Sí, hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal Y en el tema de reparación, hoy tenemos aquí el nuevo dispositivo Redmi 8i En la cual vamos a pasar a formatear ese teléfono Y como siempre, como ya sabrán, siempre doy el ejemplo de que está con una contraseña La cual se han olvidado, pero recuerda que este mismo proceso lo puedes hacer Siempre y cuando tu teléfono esté con algún tipo de error, algún tipo de virus O cualquier falla que tenga el software Puedes pasar a hacer este mismo proceso de formateo para que eso se pueda reparar Este proceso básicamente lo que hace es restablecer a todo el teléfono Así que si tienes alguna tarjeta SIM o alguna memoria SD card, es mejor retirarlo Ok, entonces sin decir más, vamos a comenzar Lo que hacemos para esto es apagar el dispositivo En este caso también va a ser eliminado esta contraseña que puse como ejemplo Entonces, apagamos el dispositivo, le damos aquí en apagar Apagar, esperamos un momento Muy bien, hecho eso Una vez apagado, vamos a encender pero de una manera distinta Sale, vamos a presionar el botón power Pero al mismo tiempo vamos a presionar el botón de volumen arriba Sale entonces 1, 2 y 3 Botón power y botón de volumen arriba Mantenemos presionado ambos botones al mismo tiempo Y una vez que salga el logo, soltamos el botón de volumen arriba Pero vamos a mantener presionado el botón power Esperamos un momento Y ya está Ya podemos soltar ahí Muy bien, hecho esto Ya estamos aquí al parecer Se ha presionado hasta entrar a un menú Ok, dice aquí Back to my menu Regresa al menú Porque como habrán visto al parecer Se ha ingresado un menú más A ustedes les va a aparecer básicamente algo así Como esto Entonces lo que hacemos es Nos vamos aquí a la opción que dice wipe that Para esto nos desplazamos con los botones de volumen ¿Sale? Aquí tenemos el botón de volumen abajo Y el botón de volumen arriba Con cualquiera de esos botones Nos vamos aquí a la opción de wipe data Ok Y seleccionamos la opción con el botón power Esperemos un momento Ahora Aquí tenemos la opción que dice wipe data Que significa algo así Como limpiar todos los datos O algo así Entonces le damos clic aquí en el botón power Para seleccionar esa opción Ya está Aquí le damos en confirm Confirmar Obviamente Vamos a bajar Y seleccionamos con el botón power Ya está Esperemos un momento a que esto llegue al 100% Y ok Al parecer ya está Ok Dice back to my menu Entonces vamos a seleccionar Como siempre es la única opción En este caso Vamos a seleccionar con el botón power Ya está Una vez hecho esto Ahora sí Vamos a reiniciar Le vamos a dar clic aquí en reboot Vamos a seleccionar ahora la opción reboot Ahora nos vamos a igual Donde está Aquí está en reboot O system Ok Le damos clic ahí Con el botón power Como siempre para seleccionar Y ya está Muy bien Y eso sería todo Ahora nada más nos queda esperar Bueno Ahora nada más sería iniciar Y todo ello Pero vamos a terminar todo esto Entonces voy a cortar de aquí el video Para no hacerlo tan largo Y ya vuelvo una vez que esto haya terminado de encender Porque básicamente En su primer encendido Que sería este Usualmente en su primer encendido Suele tardar entre un aproximado De 3 hasta 5 minutos No estoy seguro Cuánto tiempo me vaya a tardar En este dispositivo Así que como siempre Voy a cortar Y voy a poner por aquí El tiempo de cuánto tiempo Se ha tardado en encender este dispositivo Entonces Ok Así que no tengan miedo Por lo que se vaya a demorar Y todo esto Es normal Porque instala básicamente Sus aplicaciones Preestablecidas Que vienen de fábrica Por defecto Entonces Ya vuelvo Muy bien Ya está Acaba de finalizar Ok Esperemos un momento más A que pueda cargar esto Y ya está Muy bien Ahora nada más Le damos aquí En esta flechita Que está aquí Que está indicando Como siguiente O algo así Ok Esperemos un momento Aquí seleccionan su idioma En mi caso Lo voy a dejar aquí Porque bueno Ese es mi idioma Entonces le damos aquí En el botoncito Que está aquí Con la flechita de siguiente También Ya está Ahora aquí Seleccionan su país En mi caso Ya está Le voy a dar aquí En el botoncito De siguiente también Esperemos un momento Dice estableciendo región Ya está Esperemos un momento más Ok Esperemos Ya está Y Ya está Ok ¿Qué tenemos aquí? Ok Aquí si gustan Se pueden conectar Una red de wifi En mi caso Lo voy a dejar aquí En la opción De omitir Le voy a dar ahí Omitir Esperemos un momento más Aquí no hay un botón Que deja siguiente Nada más Es con la flechita Entonces Al parecer está inhabilitada Entonces Vamos a deslizar todo Y ahora sí Le damos en la flechita De siguiente Ok No nos está permitiendo Entonces Ah ok 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 Tenemos que marcar esto Perdón Me había olvidado Tenemos que marcar eso Ya está Ahora sí En el botón de siguiente Ahora le damos aquí En el botón De omitir este paso Para hacerlo mucho más rápido Esperemos un momento también Revisar de nuevo Ok Esto le damos aquí En el botoncito de siguiente también En esta flechita de siguiente Ya está Deslizamos la pantalla Y nos aparecerá Un botón de aceptar Entonces le damos clic ahí Esperemos un momento más Y bueno Ya estamos a punto De terminar con esto A ver Ok Si toma su tiempo Un poquito Pero ya no es mucho Esto ya es muy muy rápido Así que cracks Ya bueno De aquí no se van a tardar mucho Muy bien Hay que esperar A que esto pueda cargar Básicamente Está iniciando sus aplicaciones Que tienen por defecto Y bueno Esperemos un momento Aquí ya está Ya tenemos aquí Dice omitir este paso También le damos en ese botón Aquí en la flechita de siguiente ¿Qué más tenemos por aquí? Pueden seleccionar Cualquiera de estas dos opciones En mi caso Lo voy a dejar aquí Donde dice clásico Nada más le voy a dar Aquí en la flechita de siguiente también Muy bien Aquí que tenemos En la flechita de siguiente también Que estén ahí Dice cargando aplicaciones Muy bien Esperamos un momento más Y al parecer ya está Ya está a punto de terminar Ok Muy bien Ya está Esperemos a que aparezcan las aplicaciones Y muy bien Vamos a probar Si todavía tiene el patrón Como ya dije Como que estaba puesto hace un momento Y como ya verán Ya no tienen ningún patrón puesto Y las aplicaciones que tienen aquí Son las que vienen oficialmente Por defecto Y eso fue todo por este video En verdad Espero que te haya gustado Si sabes que puedes indicarlo Dejándonos un like No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video del mundo De la tecnología móvil Como noticias, reviews, unboxing Y así que como siempre Yo paso a despedirme Esto Esto es GSM Prime Y yo pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye Bye